Abre los Cielos Abre los Cielos El Reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas Aquí me está hablando acerca de Una yaidura ¿De qué? De todas estas cosas Ya todos sabemos que Jesús ahí se está refiriendo A las cosas las cuales Necesitamos Las cuales nos preocupan ¿Pero qué tengo que hacer? Buscar el Reino de Dios O sea, el hacer Las cosas De acuerdo A lo que obedece El Reino de Dios Buscar hacer la voluntad de Dios Eso es lo que yo he de buscar Buscar el Reino de Dios Y eso está claramente dicho En su palabra O sea, busquen las palabras de Dios Busquen hacer La voluntad de Dios Y todo lo demás Todo os será añadido En estos días De preocupaciones De todo tipo Preocupaciones Por ejemplo Financieras Las tenemos Siempre se han tenido Pero ahora seguramente Con mayor agudeza También hay preocupaciones Materiales Y yo diría que Hay unas preocupaciones Materiales de manera Desentrenada En esta época Pues Todo esto nos hace Más bien reflexionar Detenernos Meditar Sobre la enseñanza De nuestro Señor Con respecto A nuestras Prioridades Porque básicamente Este pasaje Lo que me habla Es de Prioridades ¿Cuáles son Las prioridades De mi vida? Aquí me habla El Reino de Dios O todas estas cosas Miren que el Señor De ninguna manera Menosprecia Todas estas cosas Para mi vida Sino que dice Que me serán añadidas Porque si no fueran Si no fueran Importantes Para mí El Señor Ni siquiera Las añadiría Sino que Las quitaría De mi vida Es más Las evitaría De mi vida Eso quiere decir Las restaría De mi vida No las añadiría No Por eso este pasaje Hay que entenderlo Adecuadamente Literalmente Como está ahí En este versículo 31 Todas estas cosas O serán añadidas O sea Sí Dios también Las tiene Para mí Sí También Son importantes Para mí Pero aquí El tema Es de prioridades Más que de importancia Pero dice Más buscar El Reino De Dios Jesús Ahí me dice Claramente Que esa debe ser La prioridad De mi vida ¿Y por qué lo dice? Porque es todo lo contrario Todas estas cosas Son las prioridades En mi vida Y no solamente eso Sino que El Reino De Dios Yo espero Que me sea El buscar El Reino De Dios Pues que me sea añadido Ay Señor Que bueno Que me sea añadido Siempre y cuando Todas estas cosas Yo las tenga En mi vida Sean prioridades En mi vida Pues entonces Bueno Sí Las cosas de Dios Eso es bonito Sí, sí Para mi vida Que se añada También para mi vida En este pasaje Jesús le estaba Enseñando a sus discípulos Y por supuesto A nosotros Como sus discípulos A no preocuparse Por aquellas cosas Que son temporales Ahora El hecho Que sean temporales No quiere decir Que no sean También necesarias Para mí Pero que no debe ser En prioridad En mi vida Y tampoco Me debo preocupar Por ello Volvamos aquí A Lucas 12 Recordemos que El Señor Ahí nos dice En el versículo 31 Buscad el Reino De Dios Más Buscad esto Y todas estas cosas Os serán añadidas Ahora vamos Mucho antes Vamos al versículo 22 De este mismo Lucas 12 Dijo luego A sus discípulos Por tanto Os digo No os afanéis O sea No os preocupéis Por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis Es importante La comida Claro que sí Es importante Mi salud Eso se refiere Con el cuerpo Claro que sí Es importante El vestido Claro que sí El abrigo Por supuesto Esas son Necesidades Que En algunos lugares Es llamada Básicas Que en muchos lugares Son insatisfechas Estas necesidades Sino que Lo que el Señor aquí Me lleva es Más bien A descansar En el hecho De que Él suplirá Todas Mis necesidades El reino De Dios Hay que buscar Es el reino De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que me dice Donde Él es Donde Él es rey Y yo de ser parte De ese reino Donde Él es rey Y el rey Me suple todo Eso es lo que quiere decir Todas estas necesidades Pasemos al versículo 28 De aquí Lucas 12 Y Si así viste Dios La hierba Que hoy está en el campo Y mañana Es echada Al horno Le dice así La palabra de Dios Cuanto más A vosotros Hombres de poca fe O sea Cuanto más Os vestirá A vosotros Ahí me está hablando Por ejemplo Del abrigo Me está hablando Del vestido Hombres de poca fe Ayer estábamos hablando Acerca de algo Que tiene que ver Con aquella tormenta La mega tormenta Que vino sobre el lago De la Galilea Cuando Jesús estaba Con sus discípulos Ahí hay una embarcación ¿Qué le dice al Señor? ¿Qué les predicionará a ellos? Su fe Su poca fe Aquí mismo también Hombres de poca fe Me preocupan Las tormentas En mi vida Me preocupa Mi vestido Me preocupa Todo acerca de mí Hombres de poca fe Cuanto más Dios lo hace Cuanto más El Señor Entonces Nos suplirá Versículo 29 Que es el que le sigue Vosotros pues No os preocupéis Habla acerca De El afanarse Del preocuparse Me afano Me afano Porque me preocupo Entonces vivimos afanados Afanados Por ello Y el mundo anda Como a toda velocidad Anda a mil Afanado por ello Y todos andan afanados Por esto Porque esa es la prioridad De su vida Y andan afanados Y preocupados Por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis En ansiosa Inquieto No os preocupéis En el que hablo acerca De preocupación De ansiedad De estar inquietos Por todo ello Primero como define esto La inquietud Ansiosa Inquietud No me habla de quietud Que tiene que ver Con el confiar en el Sino De una inquietud Ansiosa Y me agito Y yo preocupado Y no descanso No concilio el sueño ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si pues Dios viste así A la hierba Que hoy está en el campo Pues entonces No debemos tener Nuestra mente puesta En las cosas materiales Ni nuestra mente Priorizando Las cosas materiales Y tampoco debemos ser De una mente Dudosa O sea Vacilando Entre la esperanza En mi Señor Y el temor Acerca del futuro Porque eso es lo que pasa Se teme el futuro Cuando hay una tormenta Repentina Causa pánico Temor al presente Pero hoy estamos viendo El temor Del futuro ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me suple? ¿Será que no me suple? No, sí Mi esperanza está puesta En el Señor Pero por otro lado Me lleno de temor Porque mi mente Comienza ahí A cavilar Entre dos pensamientos A vacilar De la esperanza En Dios Y el temor Del futuro Pero Los hijos de Dios Debemos ser diferentes Porque somos hijos Del Rey Y estamos bajo Su total Bajo su absoluto Cuidado Versículo 30 Porque Todas estas cosas Buscan las entes del mundo ¿Yo le pertenezco al mundo? En la pregunta Porque si le pertenezco al mundo Voy a estar Afanado Preocupado E inquieto Porque esa Va a ser la prioridad De mi vida Porque lo que yo busco Esa es la prioridad De mi vida Cuando yo busco algo Enfoco toda mi vida Para allá Lo fundamental De mi vida Y lo demás Se deriva De lo que yo estoy buscando Se somete Se sujeta A lo que yo estoy buscando Primero Lo que dice aquí Todas estas cosas Buscan las entes del mundo No hay excepción Las gentes Todo tipo de gentes No solamente la gente De su país O de su cultura Sino la gente Que también está Por allá en el oriente Que también está En diferentes continentes En Asia En África En Europa Aquí en América En Oceanía De las diferentes culturas De diferentes países Eso es lo que buscan Las gentes Del mundo Las entes A eso se refiere Por eso No dice La gente del mundo Pero vuestro padre sabe Que tenéis necesidad De estas cosas Por eso Desde un principio Hablamos de necesidad Ahora ¿Esas son necesidades? Claro que sí Hemos de prescindir De ellas Por supuesto que no Pero Dios es el Que las suple Él sabe Que yo tengo necesidad De estas cosas Vuestro padre Aquí hay algo Que el señor Dice De una manera Muy firme Que debe transmitir Seguridad para mi vida Él no dice Pero mi padre sabe Que ustedes tienen Que ustedes tienen De estas cosas Dicen Vuestro padre Con mayúscula Él sabe Vuestro padre sabe Y su papá Dios sabe Y su papá Dios sabe Que necesidad tiene usted Cada uno en particular Y de estas cosas Él no va a restar Eso de usted Pero es que Jimmy Yo escaseo esto Yo escaseo lo otro Más buscar Primeramente El reino de Dios Esa es una decisión De fe Por eso aquí Me habla nuevamente De la fe Una decisión De vivir por fe De depositar Mi confianza En Dios Y su palabra Eso es fe Total confianza ¿En quién? En mi padre En aquel padre Que sabe Que yo tengo necesidad De estas cosas De todas estas cosas Tengo necesidad Tengo necesidad De abrigo De vestido Aquí menciona De pan De agua De salud Todo Yo tengo necesidad De todo esto Y habrá otras necesidades Que tengo Necesidades ¿En qué no estamos hablando? De De caprichos No De cosas banales Pasajeros Pasajeras No Estamos hablando De necesidades Nuestro padre Sabe que tenemos necesidad De De ciertas cosas De muchas cosas Y como nuestro padre Nos ama Y tiene Nuestros mejores Intereses Ahí En su corazón Entonces no tenemos Nada que tener Nada Y podemos estar seguros De que Como dice Aquí su palabra Todas estas cosas Me serán Añadidas Como dice el versículo 31 El primer versículo Tiene nuestro pasaje Bandera En esta noche Entonces yo puedo Estar Completamente Seguro Que todo esto Me será Añadido Cuando aquí me dice La palabra de Dios Nuestro padre Sabe que Tiene necesidad Estas cosas ¿Qué quiere decir? Que está comunicando Que mi padre Es el que me va a suplir De esas cosas De todas estas cosas Necesidades Literalmente Como Lo hemos visto siempre Y aquí en el versículo 30 Lo enfatiza Todas estas cosas O serán Añadidas No dice Tú te las añadirás No Dios Dios las va a añadir Pero yo Debo buscar El reino de Dios Buscar Buscar hacer Su voluntad Su voluntad Está ahí En su palabra Y entonces Dios Me va a proveer Me va a proveer De salud Me va a proveer De sabiduría Recordemos Según el falto Se diría Pues pírala Dios Dice Santiago Me va a proveer De fuerza Me va a proveer Sí De todo Para que yo pueda Trabajar Con mis manos Con mi mente Me va a proveer De sabiduría De lucidez De inteligencia De ciencia Me va a proveer Dios Pero aquí Hay mucho más En juego No hasta Simplemente Con evitar Pues una Fijación Inapropiada De las cosas Del mundo Solo que Debemos buscar Más bien El reino de Dios Debemos ocuparnos De sus asuntos De los asuntos De nuestro padre De los asuntos De nuestro señor Sus prioridades Deberían de ser Nuestras prioridades Eso es lo que Quiere decir Cuando mis prioridades Son las prioridades De mi padre Las prioridades De mi padre Están ahí En su palabra Entonces Todo esto Será añadido Entonces No busca Sus prioridades Busca las prioridades De Dios O sea El reino de Dios Es su justicia Eso es lo que Quiere decir Entonces Debemos esforzarnos Por conocerlo cada vez Más y más ¿A quién? A nuestro señor A nuestro Dios A su palabra Nos esforzamos Para conocerla También Que de forma Podríamos decir Natural No me refiero Al natural Pues Al hombre natural Sino que de forma natural Amoldemos Cada vez nuestras acciones A los deseos De Dios Si lo hacemos Dios no solo Se complacerá En suplir Nuestras necesidades Sino que Además ¿Qué hará? Versículo 32 De aquí De Lucas 12 Bueno Hoy de manera curiosa Nos hemos salido De Lucas 12 Porque es suficiente No temáis Manada pequeña No temáis Miren La manera Como Como Dios Ministra mi vida No temáis Manada pequeña Porque somos Pequeños Para él O sea Somos sus pequeños Eso quiere decir Para él Porque a vuestro padre Le ha placido Daros El reino No solamente esto Dios les dará Mucho más Dios les añadirá Todas sus necesidades Pero les dará También Mucho más El reino No temáis Es porque yo De temer Porque Mis afanes Han de ser Mis prioridades Mis preocupaciones Mis inquietudes Que ellas deben Guiar mi vida No No temáis Manada pequeña Es como aquel hijo Aquella hija Que es pequeña Y van creciendo Pero Para uno como papá Siguen siendo Pequeños Eso es lo que quiere decir Y eso es lo que Un padre le dice A su hijo A su hija Y a veces Van creciendo Y uno sigue diciendo Mi pequeño Mi pequeña Ella es Una señorita O ella es una mujer Pero siempre será Mi pequeña Y ustedes y yo Somos eso Somos vanada pequeña Para él Este es un lenguaje Demasiado internecedor De Dios Para nosotros ¿Saben por qué Nos habla de esa manera? Para que confiamos en él Para que él le ha placido Darnos el reino Es un privilegio Es nuestro privilegio Participar en su obra En la tierra Es un privilegio Buscar el reino De Dios Y su justicia Y habrá cabo su obra Aquí en la tierra Conclusión Lucas 12 34 Nuevamente Lucas 12 Porque donde está Vuestro tesoro Allí también Estará Vuestro corazón Yo he visto que este Pasaje tantas veces Se comparte Y no se ve el contexto ¿El contexto cuál es? Este Todo esto No temáis Manada pequeña Buscar el reino De Dios Todas estas cosas Me serán añadidas Y ahí menciona Porque donde está Mi tesoro ¿Cuál es mi tesoro? Mi tesoro Son aquellas cosas Que inclusive Son necesarias Para mí Ojo con esto Ese es mi tesoro Estamos hablando De capricho Bueno hay gente Que su tesoro Es un capricho Claro que sí Muchísimos Muchísimos Que su tesoro Son unas tonterías Muchísimos Pero aquí ¿Qué es lo que me dicen? ¿Dónde está Vuestro tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Las cosas materiales Son mi tesoro? O inclusive Mis necesidades O con esto Mi necesidad Ese es mi tesoro El subir esas necesidades Y cuando Entonces Se suben las necesidades Entonces no Llegué al tesoro Al final Del arco iris Como aquella creencia Por cierto Al final del arco iris Siempre se encontraba Pues un tesoro Un baúl lleno de tesoros De oro ¿Cuál es mi tesoro? ¿Dónde está Vuestro tesoro? Pero cuando Mi tesoro Es en hacer La voluntad Del Señor Cuando mi tesoro Tiene que ver Con la prioridad De mi padre Cuando mi prioridad Es la prioridad De Dios De mi padre Pues ese es mi tesoro No olvidemos Por necesario Que sea aquello Que 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 yo Que yo carezco Que requiero Por necesario Que esto sea Ese no puede Ese no puede ser Mi tesoro Sino el reino de Dios Pero eso es tan bueno Que no ignora eso Él sabe No olvidemos De qué necesidad Pero son necesidades Que tenemos Él me las suple Y me las Añade Y finalmente dice Ahí también estará Ahí estará también Vuestro corazón ¿Dónde está Mi corazón? O sea ¿Dónde está La prioridad De mi vida? ¿Dónde están Puestos mis ojos? ¿Dónde? ¿Cuál es el norte De mi vida? ¿Qué es lo que Conduce mi vida? Pues allí también Estará Vuestro corazón Y cuando mi corazón Está en eso En las cosas del mundo Voy a llenar Voy a hacer Una de afán De preocupación Y de inquietud Vamos a acercarnos A Dios En oración No temáis La nada pequeña Y usted Es como aquel pequeño Frente al Padre Claro Ustedes somos tan pequeños Frente a Dios Por supuesto Que sí Tan pequeños Somos frente a Él Nos falta tanto Tanto crecer Somos pequeños Pero aquí Dios Nos habla De la manera tierna Como un Padre Le habla a su Hijo Mi pequeño Mi pequeño No temas Yo estoy contigo No temas Yo te añadiré Pero además A mi placer Dice Dios Darte El reino Me da Me placer Darte el reino Y no olvidemos Buscar el reino De Dios Busca el reino De Dios Y yo Te lo doy Porque Me placer Darte el reino Busca el reino De Dios Disfrute las cosas De Dios Que ese sea La prioridad De su vida Que ese sea Su tesoro Porque aquello Que usted busca Siempre usted busca Su tesoro El tesoro En su vida ¿Qué está buscando? Porque si es algo Lo cual usted Está buscando Vivirá con Preocupaciones Ansiedades Apare Pero cuando es Alguien Y es de alguien Es Dios Pero cuando usted Busca El reino De Dios Entonces Experimentará Paz en su vida Pero también Experimentará La saciedad de Dios Y Dios Lo saciará De todas Estas cosas Porque Él Conoce Sus necesidades Y las sube Ahora Que Dios Bendiga A toda Su manada Pequeña En esta noche Y siempre Amén Que bueno Haber podido Compartir con ustedes Nuevamente aquí En nuestro espacio De Abre los Cielos No olvidemos Lunes a viernes No es la noche O la Colombia Por favor Antes de apagar su dispositivo Si este programa Es significante Para usted Comparta este programa Con otros Póngale Me gusta Allí Húndale ahí En su dispositivo Me gusta Y Suscríbanse En nuestro canal Invite a otros A hacer lo mismo Vaya los espero Nuevamente Abre los Cielos Que tenga una feliz noche Y Dios lo bendiga